¿Qué es mi equipo? Bueno, soy Nira Martí y voy a explicar un poco pues lo que llevo cuando piloto mi equipaje Este es mi mono, es mi fugo y nada, pues me protege del fuego de cosas que me pueda pasar y nada, estos son los guantes que también son minifugos como siempre le he hecho antes que les quiero este es el Hans que sirve para, o sea, lo ponemos aquí en el casco que es para que no tengamos lesiones en el cuello se coge el casco, entonces yo cuando si tengo un accidente me coge el cuello con las puertas luego las botas que protege hasta los tobillos y también son minifugas el fotocasco que se pone debajo del casco y también es minifugo luego estos son los auriculares que nos ponemos debajo del casco si ven para, para escuchar al equipo cuando me dice alguna información y luego tenemos el casco y en las 1.4 no es necesario que sea de carbono entonces es un Naray un GP6 y esto es la radio que se conecta al cinturón y esto pues va con, o sea, es por lo que por donde me pueden hablar y poco más, aquí tengo un micro que es por donde yo hablo y poco más, aquí y poco más y poco más, aquí ¡Gracias!